El Diplomado de Competencias para el Liderazgo tiene por objetivo desarrollar en ti el líder que llevas dentro. En realidad, la competencia de liderazgo inicia con un autoconocimiento. Si tú no te conoces, si no trabajas en tu comunicación asertiva, si no trabajas en la autodisciplina y el manejo de los tiempos, difícilmente vas a poder gestionar esa parte en tu equipo. La intención es desarrollar tus propias competencias. Este diplomado estaría enfocado a quien, por una parte, ya tiene muy desarrolladas estas competencias de comunicación, es alguien muy empático, carismático y que busca fortalecer ya esas competencias que tiene, pero por otra parte también podemos trabajar con alguna persona que considere que le cuesta justamente empezar a interactuar, a salir. Si tú estás interesado en conocerte mejor, en desarrollar todo el potencial que tienes en cuanto a comunicación, en cuanto a trabajo en equipo, en cuanto a convertirte en el líder que seguramente ya tienes dentro, no dejes de venir al diplomado en competencias para el liderazgo de la EBC y el Colegio Indoamericano.